Báilame como si fuera la última, ve y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, 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 eres un besito más un naki, pura explota como el saqui-saki, prende los motores, cago hasta aquí, en la discota Jenny llegaron los ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, báilame como si fuera la última, ve y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Taki-taki, 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 taki.